bueno aquí estamos nuevamente otro vídeo desde la colonia saca mil como podemos apreciar iniciamos nuestro recorrido desde la cancha número uno de la colonia saca mil es una cancha que tiene grama natural y también aquí el gobierno del salvador ha realizado también el skate park saca mil a continuación vamos a mostrarles parte de las multifamiliares de la super manzana esta es la calle la calle saca mil como pueden apreciar es una calle que tiene bastante tráfico aquí vamos a la altura de los edificios 100 desde un saludo para todas las personas que son de esta colonia saca mil nos encontramos a la altura de la super manzana así es conocida toda esta parte aquí de la colonia saca mil vean aquí vamos ahorita a la altura de esto de esta zona tan populosa como saben esta parte aquí en el conflicto armado sufrió bastante el combate de la guerrilla entre los soldados y aún en sus edificios se logra se puede apreciar parte de los parte de la seña que el parte del conflicto armado se ven ahí las las partes que rezanaron y como pueden apreciar como decimos este vídeo estaban las fiestas patronales de mexicanos aquí pueden apreciar los juegos mecánicos allá un costado se logra apreciar el hospital nacional saca mil y aquí el redondel toledo o redondel saca mil como es conocido por todos a la altura de la comunidad los próceres esta es esto contiene un centro urbano josé simeón caña se llama todo esto y esto es una comunidad que se llama comunidad en manuel más adelante vamos a apreciar bien esta comunidad también te recuerdo si es primera vez que estás en el canal y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas que me apoyes suscribiéndote queremos llegar este 2023 a 40 mil suscriptores desde ya muchísimas gracias a todos por su apoyo esperando que nuestro contenido sea de su agrado y como pueden apreciar estamos en la avenida lincoln se llama esta calle donde nos encontramos ahorita nuestros recorridos y las disculpas si hablamos demasiado a la hora de hacer estos vídeos pero también necesitamos ponerle un poco de nuestra voz para que no sólo quede con la música y también si la música les ofende pues pueden decir ahí en los comentarios y a ver si cambiamos el formato de la música lastimosamente no podemos poner cumbia salvadoreña música que tenga derechos de autor sino los vídeos no pueden ser monetizables también te recuerdo si no quieres acuerdos económicamente te pedimos que no omitas la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y así recibir un pago de youtube ahorita nos encontramos a la altura del centro escolar república oriental del uruguay y es este edificio que ven aquí azul y blanco y allá también el centro el instituto nacional francisco no alberto maferrer con sus siglas conocido como inán allá el policlínico del seguro social aquí el mercado municipal de la colonia saca mil y el skatepark justamente donde nos encontramos aquí vamos recorriendo poco a poco la colonia saca mil para los primeros para los que no conocen que la colonia saca mil bueno la colonia saca mil es un es una zona que pertenece al municipio de mexicanos y bueno y como saben también mexicanos este año serás el próximo año dejará de ser municipio para pasar a ser un distrito de san salvador y esta es la calle 20 29 avenida norte inicia desde la universidad nacional de salvador y finaliza en el municipio de ayuxtuxtepeque al fondo se ve el cerro el cerro el carmen que pertenece al ayuxtuxtepeque y así se encuentra vean la colonia saca mil y también si quieres ver cómo es los edificios 400 hace poco hicimos un recorrido caminando por estos por estas multifamiliares también decimos un recorrido por los edificios sin por los edificios 50 70 y edificios 100 de la colonia saca mil poco a poco vamos caminando por esa parte y haciéndole los vídeos para que puedan mostrarlos cómo se encuentran aquí vamos recorriendo vean si seguimos recto con este recorrido ahorita vamos a seguir hasta llegar hasta yuxtuxtepeque está la zona de la colonia san antonio también vamos a ver si pronto hacemos también un vídeo caminando por la colonia san antonio si quieres que hagamos este vídeo déjalo en los comentarios y vamos a ver si pronto lo hacemos y ahora nos encontramos a la altura de los edificios 400 es un complejo habitacional que fue creado más o menos en la década de los años 50 fueron 50 70 por ahí fueron creados estos estas multifamiliares de la colonia saca mil antes había un cine es justamente donde está este edificio que va vamos acercándolo poco a poco ayer aún tiene ahora es un hospital del seguro social y es la colonia saca mil tiene tres canchas está la principal que es la cancha número uno que antes era polvosa hoy es de grama natural pero como pueden apreciar ya la grama ya empezó a dañarse la cancha número 2 que grama artificial y la cancha número 3 que también es grama artificial y este es el mercado municipal de la colonia saca mil y estos son los edificios 50 donde nos vamos acercando poco a poco un saludo para todas las personas que son de la colonia saca mil nuevamente mostrándoles esta bonita colonia es una zona que es bien estratégica ya que está a pocos minutos de la universidad nacional del salvador de metro centro san salvador y también del centro histórico de san salvador estamos que a unos 5 kilómetros de distancia de todos estos trayectos desde la colonia saca mil estos son los edificios del hoyo como son conocidos y este es el centro comercial saca mil aquí el tráfico estaba detenido porque había un desfile este vídeo lo hicimos justamente el día que iniciaron las fiestas en mexicanos actualmente ya finalizaron a la fecha que estamos haciendo este vídeo y allá el ex cine saca mil aquí con nuestro dron el dron que usamos es el dron de la marca de jota y el modelo es el mavic air 2 un bonito dron con una buena resolución en su cámara y nuevamente te recuerdo si es primera vez que estás en el canal y aún estás suscrito te invito a que lo hagas que me apoye suscribiéndote esto me motiva para seguir creando más contenido ahora llevarte como es la colonia saca mil desde lo alto si seguido le mostramos vídeos de la colonia saca mil no este es el primero ya que también hace un par de semanas hicimos otro vuelo también acá que más adelante van a ver una parte de ese vuelo y estos son los edificios 400 y la cancha número 1 y la cancha número 2 actualmente aquí entren a un equipo de fútbol de la primera división no el alianza fútbol club entrena en la cancha número 1 actualmente el club deportivo alianza al esta fútbol club ahorita no no por un año no va a jugar sin público para los que están en la conceser de las noticias del salvador el día sábado 20 de mayo del 2023 hubo un estampido humana en el estadio cuscatlán y fallecieron 12 personas un partido que se jugaba alianza con paz y por eso él está el alianza está castigado por un año de no va a recibir público y creo que una una multa por tren por no sé si fueron 10 mil o 30 mil dólares que le pusieron o 20 mil no estoy tan informado bien en esta multa pero bueno sigamos con él con la colonia saca mil vean este que está ahí soy yo esta es la cancha de básquetbol y fútbol y ahora otro recorrido mostrándoles los edificios 50 70 y 100 de la colonia saca mil y pasando también por unas comunidades como como es la comunidad los próceres es justamente esta que está acá y más adelante está también la comunidad en manuel 4 de octubre primero de mayo 13 de enero raúl rivas básquet son las comunidades que conforman la colonia saca mil y también la comunidad nazareno aquí seguimos no paramos siempre recorriendo y vean qué hermosa vista del volcán de san salvador y también hay otros unas multifamiliares también conocidos como te la familia los multifamiliares te que están más adelante esta calle se llama calle las margaritas y esta es la comunidad en manuel y estos condominios se llaman victoria más adelante es la conocida también como los las cañas es conocido aquí pues decime un caña estas casas que están acá y más además arribita es la que está la colonia residencial metrópolis esta es la metrópolis norte la que no sé con la metrópolis sur donde nos encontramos ahorita vea quedamos poco a poco avanzando con nuestro ron i i ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos ahora por la calle principal de la Colonia Zacamil ya casi finalizando este vídeo esperando que sea de desagrado vea nuevamente el recorrido que hicimos anteriormente cuando iniciamos el video, ahora acá desde la calle principal, a la altura de la Super Manzana, nuevamente el Centro Escolar República Oriental del Uruguay y las otras comunidades que están aquí aledañas a este centro escolar y también el Policlínico de la Colonia Zacamil, el Instituto Nacional Alberto Máferrer, mejor conocido como INAN y este es nuevamente el Mercado Zacamil. Bueno, espero que si has llegado hasta acá, espero que el video te haya interesado, le damos muchísimas gracias por ver este video completo, espero que no te hayas aburrido de haberme escuchado hablar. Aquí como pueden apreciar, este era otro día, aquí en el video anterior había un desfile, había más tráfico, hoy es un tráfico fluido sobre la zona conocida como los edificios del hoyo. Y allá vamos llegando a la zona de la placita, también como es conocido acá donde están estas multifamiliares rojas. Bueno, hoy sí, gracias por ver este video, suscríbete al canal, si el video te gustó, no olvides darle me gusta, comparte los videos en sus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503, ahora llevándote cómo se encuentra la Colonia Zacamil, la zona conocida por sus multifamiliares y en el pasado atrás por la delincuencia que era muy peligrosa. Bueno, como siempre digo que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias.